www.achiras.net.es, el portal de Girón. Abrazos y lágrimas embargaban a muchos, otros no dimensionaban la situación. Pero en toda la población causó asombro ante lo ocurrido aproximadamente a las 7 horas 20 minutos del martes 2 de octubre cuando unos 40 estudiantes sufrieron un accidente de tránsito en la parroquia Chumblín, a bordo de un bus de la cooperativa San Fernando que los llevaba a planteles educativos en el centro cantonal. Sí, venía llenito. Siempre se ha ido lleno. ¿Hacia dónde iban ustedes? San Fernando. Según relataron testigos, el bus se quedó sin frenos y para evitar ir hacia un volque de mayores consecuencias, el conductor habría realizado una maniobra de curva de 90 grados hacia su izquierda. Se quedó sin frenos, desde arriba ya comenzó a sonar como si hubiera quedado sin frenos. Y aquí, como nunca venía por acá, siempre iba recto y ahora por lo que ya no, para no irse recto, ya aquí se cruzó aquí y por eso se fue contra esa casa. A simple vista se trata de un accidente de tránsito, habremos de pérdida de pista con volcamiento de un cuarto de la cooperativa de transporte San Fernando, que ha estado cubriendo la ruta lo que es Chumblín-San Fernando. La casa evitó que el automotor caiga completamente contra el piso. Muchos de los pasajeros salieron por su propia cuenta. Algunos lastimados, salimos por las ventanas, unos señores han puesto unas escaleras, bajamos por ahí y de ahí no me acuerdo más. El conductor a nuestra llegada se había retirado del lugar. No podemos determinar al conductor quién estaba conduciendo en ese momento. Dos pasajeros quedaron atrapados y fueron rescatados por bomberos San Fernando y ciudadanos utilizando maquinaria pesada. Tuvieron mala suerte los chicos que estaban a la entrada del bus, en las graditas, entonces al momento que se produce el volcamiento se quedan ellos atrapados. Pero por circunstancias que se encontraban los pacientes no se podía hacer la completa estricación, lo que se produjo procedió a hacer un cavado para poder extraer a los pacientes. Son dos pacientes del uno de 13 años de sexo masculino y la niña de sexo femenino de 16 años. Los pacientes, varios fueron transportados en vehículos particulares y otros en ambulancias del Ministerio de Salud Pública y bomberos. Total han sido 24 pacientes atendidos dentro de todo el distrito, 11 pacientes catalogados como verdes se atendieron en el Centro de Salud de Chumblín. Sí se atendieron 13 pacientes en el hospital Aida León de Rodríguez Lara. El hospital de Girón estuvo preparado para afrontar la emergencia. Dentro de los 13 pacientes que atendimos aquí en el hospital de Girón, tenemos tres pacientes rojos de los cuales uno de ellos presentaba una fractura del miembro inferior, otro paciente presentaba una abulsión del pie y tenemos un paciente que tenía un trauma encefalocranial moderado. Esos tres pacientes fueron referidos, dos al hospital Santa Inés para intervención quirúrgica y uno acaba de llegar al hospital Vicente Corral Moscoso para realizarse una tomografía y valorar la gravedad de su situación.